Antes de empezar, el video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN, un servicio de VPN excepcional que se encarga de cifrar tus datos para mantenerlos seguros, protegiéndolos de tu proveedor de internet y de terceros cuando te conectas a una red wifi pública, proporcionando una capa adicional de seguridad que te brinda tranquilidad. Imagina esto, estás a punto de ver tu programa favorito y de repente este video no está disponible en tu país, pero no temas porque con CyberGhost VPN puedes cambiar tu ubicación al instante y magia, el contenido está desbloqueado, con una interfaz sencilla y amigable, tienes acceso a más de 8100 servidores distribuidos en 91 países diferentes. Además es sumamente útil para desbloquear más contenido en 40 servicios de streaming diferentes, incluyendo Netflix, Prime Video, Hulu y Disney+. Como sabemos, el catálogo en lugares como Estados Unidos es mucho más amplio que en otras regiones, con aproximadamente un 50% más de opciones, y puedes acceder a este contenido utilizando CyberGhost VPN. Con CyberGhost VPN también puedes obtener YouTube Premium por tan solo 1.50 euros al mes, al conectarte con una IP india. Esto elimina todos los anuncios de YouTube y te brinda acceso ilimitado a YouTube Music, que es una excelente alternativa a Spotify, y además te permite disfrutar del contenido sin interrupciones publicitarias. CyberGhost VPN está disponible en una variedad de plataformas, incluyendo Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV y consolas de videojuegos. Con una sola suscripción, puedes conectar hasta 7 dispositivos simultáneamente. Además, si por alguna razón no quedas satisfecho con el servicio, ofrecen una garantía de devolución de dinero durante los primeros 45 días, por lo que no tienes nada que perder. Con una calificación de 5 estrellas en Trustpilot y una base de usuarios de más de 38 millones en todo el mundo, CyberGhost VPN es una forma excepcional de mantener tus datos seguros mientras accedes al contenido de todo el mundo. En este momento tenemos una oferta especial. Si utilizas el enlace que encontrarás en la descripción, podrás suscribirte con un gran descuento, por tan solo 2 dólares con 3 centavos. Y además recibirás 4 meses adicionales de forma gratuita. Es una oferta increíble considerando la cantidad de contenido al que tendrás acceso. Un agradecimiento a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Y ahora, ¡vamos con él! Mis queridos amigos, somos los sembradores del caos, los señores de la destrucción, los cuatro jinetes, peste, hambruna, guerra. Les envío esta invitación formal para que nos reunamos una vez más en la milésima edición de Noche de Chicas. Tengo pleno de hacer un montón de actividades divertidas para este año, chicos. ¡Woo! Va a ser una noche llena de toneladas de diversión, chicos. ¡Toneladas! Ya estamos hartos de tus reuniones sin sentido. ¿Qué? ¿Qué? No tomas en serio las responsabilidades de ser un jinete. Te has vuelto blando. No soy blando. Mato personas todo el tiempo. ¿No vieron lo que le hice a la reina? Oh, sí, la reina. ¿Te refieres a la reina de 96 años cuya muerte ya habías anunciado? Sí. Ya te había dicho, hambruna. Estaba ocupado en 2012. ¿Te has dado cuenta de cuánto tiempo ha pasado desde que comenzamos un apocalipsis? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo... no tape? Ah, yo... ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Creo que maté a James. ¡Oh, mataste a James! Él es el catalizador que une todo el tejido de la realidad. ¡Oh, en serio! Matarlo destruirá todo el mundo como lo conocemos. ¡Ah! Eso sí es un apocalipsis, bebé. Ok, parece que la noche de chicos está de vuelta al ruedo. Nos vemos hoy en la noche, muerte. No te eches para atrás. No, vida. Necesito un gran favor. ¡Es una emergencia! ¡Oh, claro! Lo que sea por mi pesimista amargado favorito. ¿Puedes regresar esta cosa a la vida? ¿Eso es James? ¡Ay, cielo! Espero que pasó. Así lo encontré. Bueno, es bueno que sepa lo necesario para traer un alma de vuelta del reino espiritual. Solo tenemos que hacer... ¡El ritual! Ah, sí, ritual. Bueno, suena un poco atípico para ti, ¿no lo crees? ¿De qué hablas? ¿Qué suena atípico de... ¡El ritual! Ok, estás haciendo que suene como si fuera algo oscuro y aterrador. Pero conociéndote, esto tendrá que ver algo con limones, ¿verdad? Muerte. El restaurar el alma de alguien requiere mucho más trabajo detrás que destruirla. Y el ritual no es algo que se pueda tomar a la ligera. Voy a necesitar todo tu compromiso en esto. De acuerdo, está bien. ¿Qué necesitamos para el ritual? ¡Ja, ja, ja! ¡Sígueme! Así que, ¿exactamente qué es el ritual? No te preocupes, estamos casi listos. ¿Quieres una galleta de limón? ¡Da! Por favor, y gracias. ¡Hey, muerte! ¿Seguro que no te has ablandado? Sí, ¿qué haces eso en tu cabeza? ¡Muerte! ¿Ellos son tus amigos? ¿Qué onda? ¡Soy vida! ¡Bonita máscara de pájaro! ¿Tiene planeado hacer algo divertido? Vamos a desencadenar un apocalipsis y sembrar el caos en la tierra. ¡Wow! Ok, vamos a bajar de dos rayitas a la emoción, pero me encanta su entusiasmo. ¿Qué tal si en lugar de eso todos los pintamos la carita y hablamos de nuestros sentimientos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pintarse la cara? ¿Y hacer qué? ¿Tener un picnic como un debilucho? Vamos, muerte. ¿De verdad prefieres salir con esta payasa? ¡No! ¡No! Vamos a hacer algo de verdad divertido, con tus verdaderos amigos. Sí, quiero decir, ustedes son mis verdaderos amigos y me encanta cuando todos nos sentamos y decimos cosas malas, a veces todas dirigidas hacia mí. Tú fuiste quien quiso hacer una noche de chicos para empezar el apocalipsis, ¿recuerdas? Sí, ni siquiera quería hacer un picnic. Así que ya no lo vamos a necesitar. ¡Que el apocalipsis comience! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto sí son toneladas de diversión! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes razón, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Yo no quiero hacer esto más! ¡Se cancela el apocalipsis! Ah, ¿qué? ¿Y por qué dirías algo así? Porque... Porque... Porque me gusta la vida, ¿ok? ¡Ay, apocuchí! No, a vivir la vida me refiero. Me gusta ir a tomar cafés y comer helados y hacer estúpidas actividades con mis estúpidos amigos. Me gusta salir con ustedes y conocer nuevas personas, pero no puedo hacerlo si todo el tiempo estoy matando gente. ¡Ay, muerte! A mí también me gusta hacer cosas estúpidas contigo. ¡El ritual está ahora completo! ¿Eh? ¿Está todo arreglado? ¿Pero qué pasa con James? James no es una persona, tontito. Es un youtuber. Y mientras sigamos viviendo en él, él vivirá en nosotros. Justo aquí. En nuestro corazoncito. Eso no hace ningún sentido. ¡Meh! ¿A quién le importa? Sí. Gracias, vida. ¡Oh, de nada, amigo! Así que... Escuche que es noche de chicos, ¿eh? ¡Ah! Y sé exactamente qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Tenirás razón acerca de la vida, muerte. Esto es más divertido que empezar un apocalipsis. Y aún puedo brindarle a los niños y decirles lo que yo quiera. Sí, esto es de lo que se trata la vida, ¿sabes? Comer snacks y jugar shooters en primera persona con tus bros. Oh, bueno chicos, espero que no les importe, pero invito a alguna de mis amigas. Todos, ella es paz, prosperidad y abundancia. Chicos, ¿están listos para una polipo? Gracias a CyberGhost VPN por ser el patrocinador estrella de hoy. Si estás en busca de un VPN, sin duda esta es una opción excelente y a un precio súper accesible. No olvides verificar la caja de descripción, ahí encontrarás el enlace al servicio de VPN de CyberGhost. Donde te espera un descuento especial de tan solo 2 dólares con 3 centavos al mes. Y te regalan 4 meses adicionales. No puedes dejar pasar esta oferta que te permitirá proteger tus datos mientras navegas y acceder a cualquier contenido bloqueado en diversas plataformas. Acuérdate que es completamente libre de riesgos.